Tengo un bebecito de 15 meses, he trabajado en muchas cosas, pero me gusta más lo de estilista. Ella asiste constantemente al kiosco a investigar o a reforzar los conocimientos que ella trajo desde Bogotá. Cortes, cepillados, arreglos de uñas, manicure, pedicure, maquillaje artístico. Lo que son diseños de uñas, lo que son los peinados que están a la moda, o sea, todo lo que rodea lo estético. Bueno, y gracias al kiosco pues yo entro y me pongo a investigar sobre peinado, la última moda del año, lo que está en moda. Ella maneja lo que es la red social Facebook y por medio de ella también promociona lo que son los diseños propios de ella, con modelos a los cuales ella le hace los modelos, los diseños que ella ya maneja. Sí, tengo Facebook, tengo correo electrónico, no, yo entro a Google Chrome y bajo la información sobre peinado, su última moda y todo eso relacionado con uñas, cabello y maquillaje. Por un tinte, poniendo al cliente todo, yo le cobraría la obra de mano que son entre 5 mil y 7 mil pesos. Un corte de cabello vale entre 4 mil y 5 mil. Y manicure, pedicure, ya eso sí, ya más carito. Tengo muchos clientes hombres, tanto para cortes de cabello y arreglos de uñas. También limpieza facial, masaje, también doy por ahí ciertos masajitos a veces, personas que tienen músculos tensionados. Tengo clientas que bajan ellas mismas los motivos que quieren para las uñas, cuando les arreglo las uñas, ellas mismas me traen su modelo, lo que quieren que les haga. Y para cortes también hay mujeres que me traen el corte que quieren y yo se los hago. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Quiero poner mi salón de belleza y darle la oportunidad a muchas niñas de que trabajen conmigo para engrandecerlo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!